Enamorado de ti Mi corazón cuando estás junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime qué has hecho mi amor con mi vida Dime qué has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Se apoderó de toda la verdura Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte contigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Y ser tu dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Desde aquel beso mujer Llevo grabado en mi piel Todo un poema de amor Que encierra todo tu ser Enamorado de ti Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Al despertar el susurro del viento Golpea en mi ventana Quisiera verte mi amor a mi lado Quisiera amarte Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Por qué no estás junto a mí Si siento tanto por ti Si ofrezco todo a cambio de tus besos Enamorado de ti Enamorado de ti Como un loco Todo lo bello de tus sentimientos Impa de mi corazón Enamorado de ti Como un loco Quiero que pienses en mí Como yo en ti A cada momento Enamorado de ti Todo el amor que guardaba en mi ser Lleva tu lindo nombre mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!